¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el municipio de San Juan Teotihuacán. El día de hoy, doy gracias a Dios por haber entregado, o estamos entregando el día de hoy, tres mil gallinas de doble propósito, a beneficio de las y los ciudadanos de San Juan Teotihuacán. El día de hoy se hace realidad gracias a nuestras autoridades presentes, al presidente de COMPASI, a los delegados de la localidad, que hoy trajeron aquí las gallinas para toda la ciudadanía presente. También quiero enviar un saludo muy especial a la maestra Alejandra del Moral Vela. Maestra Alejandra del Moral Vela, estamos trabajando a beneficio de las y los ciudadanos de los trece municipios que componen la región de Pirámides, a nuestro gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Aplausos. ¡Hey! 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 ¡Ja, ja, ja! El día de hoy presento públicamente a mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo de la Secretaría de Acción Indígena, que es Adriana, que sale a campo. Se encuentra con nosotros la señorita Nayeli, que es de oficina, Gaby de campo, Marina de oficina también.